tenemos asuntos pendientes tenemos que volver a donde todo empezó si te gustan las películas de espías las historias de mujeres fuertes y el usm seguramente te gustará esta nueva película de marvel así que hoy hablaremos de black widow disponible en cines y disney plus hola bienvenidos a cinemas andy donde analizamos el cine y la televisión desde una perspectiva de diversidad de inclusión yo soy andy pineda se parle italiano puede activar el sototitulo y quiz su youtube o so if you speak english you can activate the subtitle here además si te gustó este vídeo por favor dale like y suscríbete al canal activando la campanita black widow es un thriller de espías en el que natasha romanoff se enfrenta a las partes más escabrosas de su pasado como espía y como parte de una familia disfuncional mientras lucha en contra de una organización criminal mundial que está conectada con su pasado para muchos esta película llega tarde porque tuvieron que pasar 11 años y 7 películas donde black widow un personaje secundario y también por cómo termina el personaje en game por esto la decisión de que ésta sea la primera película de la fase 4 del usm parece casi una obligación moral en vez de un plan maestro de marvel pero a pesar de esto esta es la película de marvel que menos se siente marvel aunque igualmente estamos hablando que sigue siendo una película del usm que obviamente tiene algunos detalles de comedia y grandes secuencias de acción espectaculares pero es una producción un poco más oscura de lo normal un poco más seria un poco más tosca y la más realista posible sin superpoderes magia o seres del espacio aquí hay tomas con primerísimos primeros planos cámaras en manos ambientes intimistas una gran importancia a la trama dramática al menos en la primera mitad y una estética que se sale un poco del típico high tech de marvel probablemente casi todo esto sea mérito de que shortland una casi desconocida que ha dirigido dramas intimistas como el ori somersault y que algo de eso se traslada acá al usm un detalle curioso es que scarlett johansson fue la que aparentemente trajo a esta directora para dirigir la película probablemente por eso para mí black widow es hasta ahora la película del usm que más se siente como un film de autor será ésta la nueva normalidad de marvel lo digo porque pronto veremos la dirección tanto de chloe yao con los eternos como de sam raimi con doctor stranger que aparentemente han tenido bastante libertad creativa para contar estas historias aunque esto no se aplica en las peleas porque prácticamente en marvel las secuencias de acción no son dirigidas por los directores de las películas aunque igualmente en este caso debo reconocer que la acción en black widow si se siente un poco diferente en correspondencia con la historia que vemos las peleas son un poco más crudas y duras de lo normal probablemente porque no hay ningún ser con superpoderes aunque igual se mantienen aptas para mayores de 13 años con poca sangre el film en muchos momentos cuestiona la lealtad y las buenas intenciones de todos los personajes tiene un background más político y de espía en un tono similar a the falcon and the winter soldier o a civil war de hecho cronológicamente black widow está situada después de casi todos los hechos de el tercer film de capitán américa y antes de la escena post crédito obviamente scarlett johansson hace un excelente trabajo tanto en el aspecto físico con algunas de las secuencias de peleas más difícil que ha hecho en el usm como en el aspecto emocional del personaje aunque la gran sorpresa es florence pugh que brilla con sus capacidades humorísticas sus habilidades físicas y su química con johansson terminará siendo la heredera del título de black widow como muchos creen o será un superhéroe diferente esta película que casi seguro es la última aparición de scarlett en el usm es realmente una reivindicación del personaje de black widow y casi de la misma actriz esto es un buen contraste en comparación a su debut casi como un objeto sexual hace 11 años en iron man 2 donde en un momento robert downey jr ve fotos de ella en ropa interior y dice quiero una como si fuera un objeto una frase que por cierto todavía molesta victoria alonso vicepresidente y productora de marvel ahora a partir de este momento hay spoiler así que si no la has visto ve primero a ver la película y después vuelve aquí la principal polémica de esta película viene por parte de los villanos en primer momento tenemos a un impresionante e implacable taskmaster que parece invencible pero que termina siendo un personaje casi desaprovechado porque es desactivado de una manera tan sencilla y tonta que prácticamente no tenía mucho sentido de estar en la película quizás lo o mejor dicho la volveremos a ver en otro momento yo espero que sí por otra parte el general draco es bastante débil como el gran malvado de la película y además es bastante curioso como el personaje físicamente es muy parecido al que fue el poderoso productor de hollywood harvey white street es quizás un guiño al movimiento me too esto en este marco no me sorprende que la organización criminal de fondo de la historia sea casi una metáfora de la sociedad machista actual así como el casi el lavado cerebral que la cultura machista hacia muchas mujeres que en algunos casos casi les elimina su libre albedrío poniéndolas muchas veces en peleas con ellas mismas y hasta dejándolas en muchas oportunidades en relaciones abusivas con violencia de por medio del cual no saben escapar me gustó que hasta el guión se toma el tiempo hasta de satirizar la sexualización de los personajes de acción femeninos al hablar de la famosa pose de black widow mientras igual se consolida a natasha y a gelena como héroes de acción que no necesita ningún hombre y como los épicos personajes hombres de acción dan y reciben golpes sin ningún miedo por todo esto a black widow en el semáforo de diversidad e inclusión le doy un verde excelente porque es un film con un enfoque feminista que reivindica a black widow como superheroína y critica la sociedad machista actual y hasta el mismo pasado de marvel en la calificación general a black widow le doy un 4 porque a pesar de que es una excelente producción con toques más de autor que da un refresco a marvel tiene un guión que falla en desarrollar a los villanos pero igualmente es un excelente cierre a la historia de natasha te gustó black widow qué piensas de taskmaster cuéntamelo en los comentarios además si te gustó este vídeo por favor dale like y suscríbete al canal yo soy andy pineda y esto es cine más andy chao